Bendiciones. La Biblia enseña que el Señor pelea las batallas de su pueblo. Una de las formas que Dios utiliza para poder intervenir de una forma directa en contra de las tinieblas o de los enemigos de la iglesia del Señor Jesucristo, es cuando nosotros damos alabanza y adoración. Uno de sus profetas de parte de él escribe y dice, Cada golpe de la vara justiciera que el Señor asiente sobre su enemigo, el enemigo de su pueblo, será con panderos y con arpas. Oye eso que lindo. Panderos y arpas nos habla de música, nos habla de alabanza de alguna manera, aunque no son sinónimos, pero nos habla de la expresión musical al Señor. La alabanza y la adoración se vuelve un arma ofensiva en contra de las tinieblas, cuando con entendimiento y con fe, bajo la dirección del Espíritu Santo, aplicamos correctamente esas verdades, celebrando al Señor. En nuestra administración al Señor utilizamos el sonido del shofar, que es el shofar. ¿Me acompañan cuatro en esta ocasión? El shofar es un instrumento hecho de un cuerno de carnero o de antílope. Tenía varias funciones, una de ellas era sonar el shofar para anunciar el año del jubileo. El año del jubileo la escritura enseña que era la anunciación de una prosperidad integral, del descanso de la tierra, de las labores, de la apertura de la cárcel a los que estaban en cautividad, y de compartir entre todos para que no hubiese escasez. Y este sonido era utilizado precisamente para anunciar esa bendición. Yo quiero ahora, en el nombre del Señor Jesús, hacer el sonido del shofar propiamente, que es el sonido grave, profundo, prolongado. El clangor de este instrumento lo que está profetizando es, Señor, entronízate en este lugar. Era utilizado este sonido para la entronización de los reyes y yo declaro en el nombre del Señor Jesús que el Señor se entroniza una vez más sobre tu vida, sobre los tuyos y lo que posees. El sonido del shofar. También el Señor enseña en su palabra que los diversos sonidos eran utilizados para dar un informe. Por ejemplo, el sonido de convocación. Sonido de convocación o el sonido de alarma también, era utilizado para traer a las tropas, para anunciar sonido de alarma. Eso era prepárense, prepárense para la batalla. Congréguense, porque vamos a ir al combate. Y de alguna forma, cuando nosotros le mezclamos fe a esas verdades y sonamos la bocina, el sonido con acentos agudos y estrepitosos, estamos notificando en el mundo espiritual a las huestes de Dios que se sumen a nuestra batalla, que vengan a guerrear juntamente con nosotros contra las fuerzas del mal. Voy a hacer unos sonidos de combate, de convocación y de alarma. En el nombre del Señor Jesús. Sonido de convocación. Hay un shofar que, particularmente, yo le he llamado el guerrero gritón. Aunque es pequeño, ha librado feroces combates en los lugares donde Dios nos permite ministrar. Voy a hacer un sonido para la guerra propiamente, para ir a la batalla y a la ofensiva en el nombre de Jesús. En esta producción, Salmodeando en las Naciones 2, ha exhibido su espada en la batalla. Es un instrumento de guerra que Dios usará para pelear combates a favor tuyo, atrayendo la bendición suya de sus huestes que van en tu defensa. En el nombre de Jesús, proclamamos victoria sobre tus enemigos a través de este sonido. Amén y Amén. Bendiciones del Señor.